Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la artrosis de los dedos de las manos que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse Y sígame por Youtube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables En Cali o Guayaquil En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5 El celular 315-55-95-632 Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía Enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador De miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición Y hablando sobre la artritis de los dedos de la mano Diría que esa es una artrosis, que es una enfermedad degenerativa Que afecta las articulaciones de los dedos de la mano Ya que el cartílago que cubre los extremos de los huesos Se deteriora, presentando desgaste, torciendo los dedos Cuando se desarrolla la artrosis El cartílago pierde sus propiedades Incluso puede llegar a desaparecer Haciendo que los extremos de ambos huesos se rocen Provocando dolor Y la viscosidad de líquido sinovial Que disminuye estimulando el crecimiento lateral Hay unos signos y síntomas Que puede ser, por ejemplo, deformación de los huesos Inflamaciones, edemas, rigidez, dolor en las manos Agrandamiento de la articulación Movimientos limitados, nódulos o dolor articular Para los queridos pacientes que me están escuchando En distintas partes del mundo Los medicamentos homeopáticos más utilizados En la artrosis de los dedos de la mano son Ammonium fosfóricum Berberis vulgaris Calcaria flórica Guayacum Medorrinum Y rhododendrum Crisantum Y hay unos medicamentos complementarios Que lo puede requerir algunos de sus pacientes Porque todo paciente puede tener síntomas diferentes Con relación a la misma enfermedad Que los puede adquirir en la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil Por ejemplo, la fórmula osteocardiopatía hipertrófica Su paciente podría necesitar la fórmula artrosis crónica 1 O la artrosis crónica número 2 Porque tiene medicamentos totalmente diferentes El cartílago plus Al decir plus Que quiere decir que tiene tres potencias distintas Con relación Digamos, en el mismo frasco La fórmula enfermedades autoinmunes Para que el estado inmunológico ayude a mejorar al paciente Podría necesitar un depurativo linfático Podría requerir también los 21 antiniasmáticos Esto trata todas las enfermedades crónicas Que venga arrastrando desde el nacimiento El Stemmehans Liberador de células madre adultas Porque este Diría yo que Necesita como nutriente Como el máximo nutriente Que pueda existir en el mundo Pero a la vez Este regenera células O sea, el Stemmehans Liberador de células madre Hace que su médula O sea, libere miles de millones de células Para que vayan a reconstruir O a la parte que le hace falta a su organismo Donde se haya dañado Se vuelve a darle vida a todos sus tejidos A todas sus células Este las puede adquirir en la farmacia homeopática Aquí el Padre de Cali Y si desea que lo afiliemos Con mucho gusto La afiliación es totalmente gratis Ahí le damos un código Para que con este código Pueda adquirir las células madre En cualquier parte En cualquier país Comuníquese con nosotros Para poderlo inscribir O afiliar Hay unas causas de la artrosis De los dedos de la mano Diría yo Son las enfermedades congénitas O por espondilitis Por osteoartritis Por puede ser Por artritis psoriásica Por deterioro de articulaciones Fracturas Diabetes Trastornos en el metabolismo También podría ser Por actividad física intensa Por acromegalia Por alteraciones neurológicas Por neuropatía diabética Por artritis reumática Enfermedades de Paguet O digamos Artropatía de Charcot Pero hay unas pruebas Y exámenes Primero que todo El examen por su médico Y él posiblemente Le mande un análisis de orina Análisis de sangre Una resonancia magnética Radiografía Psicografía O análisis de líquido Sinovial Entre otros Pero si tiene Alguno de estos síntomas O cualquier tipo De enfermedades Agudas Crónicas O las mal llamadas Incurables Puede venir a la consulta En Cali O Guayaquil Y para los queridos pacientes Que se encuentran En otras ciudades En otros países Por favor Comuníquese con nosotros A nuestro correo electrónico H Coral Arroba Hotmail Punto com Ahí me escribe Primero que todo De que ciudad De que país Está comunicando con nosotros Para poderle contestar Y Me informa Que tipo de enfermedad Vio De la que le haya llamado En la atención De las que hablamos En Youtube Y me apunta Todos sus síntomas O sea Me escribe Todo lo que usted sienta Me envía Una copia De los exámenes De laboratorio Que tenga Y si hay Algún diagnóstico De algún especialista Muy importante Para enviarle Los medicamentos Homeopáticos A la ciudad Del país Donde usted Se encuentra Y adquiera Por Amazon Los libros De Hernando Coral Rosero El organón De Hahnemann Los policrestos Los semipolicrestos El de terapia floral El bademecum De la farmacopea Homeopática El de terapia neural El de quiropraxia El de la importancia Linfática En la salud El de auriculoterapia El de irido Diagnosis El de acupuntura china El de moringa El árbol milagroso De la eterna juventud El de cómo Esacervar Los miasmas Con homeopatía Muy importante Para todos Los médicos Homeópatas Y mi yo médico Mi yo diabético Que está próximo A salir En Amazon Estando En el internet Usted pone Amazon Punto com Luego pone Libros en español Después pone Hernando Coral Rosero Ahí sale Una lista De los libros Que están A su disposición Para que los pueda Adquirir En cualquier parte Del mundo Y lea el proyecto Materia de sobrevivencia universal En español Y más de 50 idiomas Para que lo lean En muchos países Este proyecto Este proyecto Es una materia De estudio Dedicada A todos Los niños Del mundo Porque los niños Nos salvarán La vida En el futuro En contra Del recalentamiento Del planeta Los incendios Y las hambrunas Saque copias De la revista Regáles A las que no Usted guste Hágale saber A todos Sus familiares A todas Sus amistades Ante todo Envíe este proyecto A todos Sus correos Por todas Partes Hágale saber A todos Los presidentes Del mundo A todos Los ministros De educación De agricultura A las personas Que están luchando En contra Del recalentamiento Del planeta A todas Las religiones A todas Las logias Ellos tienen El conocimiento La capacidad Y la inteligencia Para llevar a cabo Este proyecto Hágale saber A todos Los indígenas A todos Los campesinos A todos Los comerciantes Y a todos Los agrónomos Los agrónomos Tendrán miles Tendrán miles De miles De millones De empleos Por todo El mundo Enseñando El cultivo De árboles Frutales En todas Las escuelas Colegios Universidades Y todos Los rincones Del mundo Hágalo Por bien De la humanidad Y aprendamos Nosotros Para enseñarle A todos Los niños Del mundo Sobre la moralidad La dignidad El respeto La honestidad Y el amor Para mejorar La calidad Humana Buen día Gracias Gracias